Dice que no quiere contestar la llama de ese bobo que no supo valorarte Pasa el tiempo y solo quiero olvidarte Esa relación que era ya de amigos Decidió pensar y daste tiempo conmigo No lo pienses más y ya vente baby Que yo piense de cada instante No me digas nada, date el chance No habrá una historia, esto es noche de romance Ella lo que quiere es amor de juego y romance Yo te lo cumplo y nos damos el chance Ella lo que quiere es amor de juego y romance Yo te lo cumplo y nos damos el chance Dice que ella no cree en amores Que si era malo le tocaron los peores hombres Ahora quiere que le rueguen que trabajen duro Pa' que el corazón le roben no más Ya no se deja engañar Si la ve con su amiga sé que va a pasear Relación de meses eso no es para ella No cree en los cuentos ni en amores de novela Dice sutilmente que ella no tiene dueño Pero me confirma que esta noche no habrá sueño Que la besé comenzando por el cuello Noche de aventura que comienza el duelo Dueña de la disco, ella es un monumento Baila en lo que sea, se vacila su momento Todo el mundo activo te detiene hasta el tiempo Es una bandida disfrazada de tormento No le importa nada, ahora rompe corazones Si le pregunta no te dice sus razones Te aconseja que no te emociones No le compre chocolate ni le dedique canciones Sentimientos no existen, le dio muerte Nena si lo encuentras te deseo suerte Solamente quiero que tenga presente Que bien la pasamos sin ser inocente Ella es lo que quiere Es amor de juego y romance Yo te lo cumplo y nos damos el chance Ella es lo que quiere Es amor de juego y romance Yo te lo cumplo y nos damos el chance Gabo NB Genesis Ya Infinity Record Produce Gabo NB Gabo NB Gabo NB Yo te amo Chau Quavo Gracias por ver el video